Oye, hoy tenemos un episodio bastante interesante siento que desde el pasado weekend donde Balboni rompió esquemas sigo diciéndolo, el mejor del planeta ahora mismo hasta el día de hoy han surgido otro de cosas en el género nosotros regularmente tú sabes que nosotros no hablamos mucho del género pero me parece que son temas muy interesantes y temas que ustedes tienen que saber le jugaron un beso a Balboni ¿se lo jugaron? ¿o fue planeado? las dos Karol G se pintó el pelo rojo fue planeado por fin pasó la página tenemos todos los detalles y obviamente el talento nuevo el único artista creo de la nueva así uno de los primeros de la generación nueva lugar la R o lugar la L este compió en llanto en un live anda una depres brutal de eso y mucho más tenemos tres temas más que vamos a estar tocando les aconsejo que se quede hasta el final porque este episodio va a estar interesante este episodio ha sido traído a ustedes por pura belleza esto es una tienda virtual que tiene los accesorios más hijo de que vas a encontrar por ahí tu jeva cumpleaños mañana no sabes que regalarte comunícate con Yadira que tiene los accesorios todo pantallita cinco pesos pulserita cinco pesos los collarcitos cinco pesos tú puedes acercar a tu mujer con cinco pesos y son accesorios que son libres de níquel plomo y camil oye son jefes tíos no tiene el verdadero accesorio para cualquier tipo de ocasión aquí pueden ver alguno de los accesorios como ya les he dicho ya tira accesorios todos los días pueden entrar a la página de ella claro que sí y te llegan ahí mismo y tú estás muy estás consumiendo mucho esos accesorios ¿cómo te sientes? ¿te ves bonita con ella? yo no soy de usar accesorios pero desde que Yadira me los dio ya mantengo con accesorios así mismo así que si tú estás buscando tu accesorio quieres verte más linda quieres que tu relación sea la mejor del mundo comunícate ya con Yadira aquí están todas las redes sociales y el número de teléfono que es el 939 208 6022 939 208 6022 le joven un beso a Bonnie vamos a entrar en contexto rapidito esto ocurrió después de el sábado el último show se fue a celebrar en un after party busqué información y gente que estuvo allá estaban hablando que eso fue open bar eso fue un desastre allá pero la pasó un desastre en una manera positiva este Bad Bunny fue y fue a cantar imagínate lo grande que es Bad Bunny que después de estar 4 horas cantando oh no que Bad Bunny no canta hay que tener una fuerza en esa voz nada nada pero uno sabe la diferencia cuando una persona está cantando o cuando está en el micrófono y se le él estaba cantando por eso no pero que la gente que no fuerza la voz pero cantar rapiar rapiar es un esfuerzo nada más quedaste 4 horas hablando y te da un dolor de la garganta pero este fue para allá y no solamente allá cantó hizo sus temas pegió y no tan solo eso en ese disco habían presentaciones de ciertos artistas y él se metió con los artistas y cantó los temas a los artistas volvemos sigue compiéndonos le movió a las nalgas pero pasó algo muy polémico todo el mundo está hablando de eso y así que lo teníamos que traer aquí al podcast le jodan un beso a Balboney yo quiero que ustedes vean el beso que le jodan a Balboney primero para poder ir en contexto con todo chequesen esto corillo vamos a ver esto una fanática le roba en beso a Balboney tú ves la cara de Balboney eso pasó muy rápido vamos a hacerlo otra vez chequesen esto ahí está chequesen esto una fanática le roba tú viste pero es que la mano de él le coge la cara no pero ella ella está con el teléfono como que vamos a tirarnos un selfie mírala mírala mira como yo veo la situación ve mira ella está en su teléfono vamos a tirarnos un selfie una fanática no pero es que es como tú te atiraste un selfie y la mano así no porque parece que él le dijo ven acá y te voy a dar un beso así el cachete y tú tiras la foto míralo ahí ve mira a Balboney que ya iba para el cachete él no está mirándole los labios él iba para el cachete como que dame un besito yo te voy a dar un beso y vas a tener la mejor foto del mundo ajá pero el estilo es así ¿verdad? ajá pero él se quedó ahí pegado Balboney lamentablemente ¿qué tú piensas de esta señora que es la más envidiada ahora mismo ¿sí o no? ajá ahora todo mundo se jodió porque cada vez que va a ir a un concierto le va a pedir un beso Balboney va a tener el comentar seguridad a Balboney le va a tocar que robarle beso a todo mundo ajá pero es que es Balboney entonces ese fue el beso que pasó Balboney y mira otra razón por la que yo creo que Balboney se sorprendió fue el after kiss después del beso mira la reacción de Balboney espérate dale pa eso es no pero yo había visto un video que el beso era más largo no eso fue ella le jodió el beso y después le dice papi mala mía chécatelo buen beso Balboney mira el beso como que mala mía mira la cara de maliciosa que tiene ella mala mía y Balboney está como que en serio míralo ahí mira Balboney como que diablo esta esta bien loca que si esto no es Balboney no por lo que no creo que le quedó mal esto se fue viral obviamente porque ah tú sabes que Balboney ha movido a Gabriela en en todos lados literalmente ¿no? ha estado ha estado este Gabriela aquí ha aparecido en el intro de uno de los conciertos que se la da el pan al se me olvidó el el actor este pero en el intro no en el en uno de los videos Gabriela sale besándose con una ajá entonces ese por eso cuando se le da el beso con el muchacho entonces hicieron entrevistas y Balboney dice es que yo soy actor yo a veces tengo que besar a muchachas nosotros somos profesionales eso no lo tenemos claro pero hay hay algo bien curioso porque cuando esto salió primero ese video que les acabé de enseñar y yo dije diablo esta tipa es la más odiada porque le jodó un beso a Balboney y no tan solo se lo jodó sino este actuó como que papi mala mía y Balboney dice todo cool se sorprendió pero siguió todo cool entonces pues ya se polarizó el tema de la noche fue le jodan un beso a Balboney hasta que ocurre lo que les voy a mostrar ahora chequense en esto corillo yo creo que ustedes vean son dos besos verdad uno que le roba eso pasó ese fue el beso verdad y después que le dieron un beso apareció otro esto no es ajá que pasó ahora Balboney se lo jodó o ella se lo jodó yo todo este momento yo dije ya esta tipa una fuerte respeto yo aquí defendiendo a Balboney que era una falta de respeto porque él es un artista y él te está invitando ahí quizá no te conoce aunque te conoce lo que estamos en público dámelo escondido por lo menos hasta que se publica este video chequense que todo ¿qué está pasando ahí más? pues están besando otra vez pero esta vez el beso no fue voy a ponerle sonido mala mía este el beso fue más controversial porque este duró como 5 minutos y él como que la llama ¿verdad? ajá él le dice ven acá que es que no probé bien che que así era a este no tiene sonido ya ahí está ah es que le pusieron un sonido ahí jaro pero miren ese beso ya y eso fue ya grande liga era la cara de la muchacha ahí es donde uno dice ya esto no fue esto quizás fue planeado quizás a Bad Bunny le gustó cuando la vio quizás andaba con Bad Bunny ¿quién sabe? ah ya eso fue lo que no todavía pasó algo aún peor este es el segundo round y hay un tercero ¿qué pasó? no tan solo se conformaron con hacer esa película en vivo sino que pasó lo que ustedes van a ver ahora mismo chiquicen esto toma ¿qué está pasando ahí? toma ¿otro beso? ¿otro beso? ¿tú sabes lo que yo estoy viendo aquí? no ese no fue el beso que no ese no es el mismo el del primero ah puede que sí ah sí ya porque mira el primero ah porque mala mía este es el video del teléfono de ella ah aquí ¿sabes qué? aquí tutorial mejor ahí se ve como Bad Bunny le dobla la cara a ella ajá por eso yo te digo mírate eso mírate eso mírate eso mírate eso toma no porque por eso dicen que uno no puede ver los ángulos de otra manera porque cuando él le pone la mano así se ve tú dices que él le iba a dar el beso en el cachete ahí se vio ahí se vio como que fuácata entonces esto ha creado la polémica ah ¿cuál es la polémica? este han estado me imagino ¿cómo tú crees que Gabriela debe tener ese inbox? me ha explotado pero sube el micrófono un poquito más este que yo digo que si ellos decidieron tener una relación pero es que uno tiene una relación abierta pero después están besándose ahí en público y que él sabe que es una figura pública eso no se ve eso se llenó yo creo que Gabriela debe tener las redes sociales bien no y yo creo que en sí ella debe sentir como que un poquito de de rabia puede sentir rabia puede sentir celo pero la gente que sigue a Bad Bunny tiene que entender que Bad Bunny habla en código él no habla el lenguaje de nosotros él habla en código ¿qué pasó Kenny? ¿por qué tú dices que Bad Bunny habla en código? él anunció este beso ya ¿cómo así? no te dice esta es mi teoría yo siento que esto por alguna manera se tuvo que haber planeado no es una costumbre que Bad Bunny hace código a la hora de de zumbar un tema a la hora él no postea nada él no postea su vida él hizo un 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 live para decir que va para el choli ya cero promociones ¿eh? ¿qué pasó? esto es lo que yo quiero que usted escuche entonces esto pasó en ese live que él este habló del choli lo que estaba presentando chequese en esto corillo mi vida privada está en privada ustedes no saben nada en verdad ustedes no saben nada Gabriel y yo Gabriel y yo somos tan íntimos amigos somos best friends somos somos besties que nadie sabe nadie sabe la gente dice ah Gabriel es tu novia Gabriel es tu esposo Gabriel es tu madre nadie sabe que es Gabriel o sea ahora mismo que Gabriel y yo somos mejores amigos ahora mismo o sea mañana sea que tenga un novio lo puede tener porque somos mejores amigos igual yo si yo tengo una novia la puedo tener porque somos mejores amigos este pero puede ser que yo pongo esa canción o Bad Bunny que si usted no sabe no te lo que dicen son unas por qué anyway esto pasó antes de todo tenemos que aclarar algo tenemos que aclarar algo escúchame tenemos que aclarar algo el el rumor de que Gabriela y Bad Bunny son novios los creamos nosotros ellos nunca fueron novios entonces él lo está diciendo por su boca y está mirando así que me hace entender que está mirando a Gabriela entiendes y cuando tú has escuchado a Bad Bunny decir ah este el yo y Gabriela somos pareja nunca el rumor a mí si ha pasado yo no lo he visto yo creo aquí no sé si me equivoco pero yo nunca han subido fotos juntas pero nunca besándose y lo han visto en la NBA y jugando compartiendo pero como dice Bad Bunny bestia como dice Bad Bunny íntimos quizás han chingado ya seguro pero nadie ha visto a Bad Bunny decirle en público si ella salió en en no pero hace sentido porque si es la mejor amiga y después dice son bestias mi mejor amiga y recordemos que Bad Bunny y recordemos que Bad Bunny no es un rapero ni un reggaeton Bad Bunny es un artista él está en Hollywood él sabe cómo montar una película y nosotros nos comimos esa película quizás entonces yo este jugando jugando a estipular no sé estoy aquí dando mi pensar yo diría que el el panal vendió su película con ella a la gente cree que yo como cuando él se vistió de mujer cuánta gente piensa que Bad Bunny es maricón pregúntale a Bad Bunny si eso le importa no y él se sigue vistiendo igual él lo dijo una vez antes antes de ser tan grande como ahora le dijo en una de estas entrevistas uno de estos podcasteros ah si tú crees que yo soy maricón dame a tu mujer para que tú veas él lo dijo chamaquito antes de todo esto ya sé él es una máquina de crear un contenido brutal y él apoya mucho los géneros ajá y ya vieron que ahora está rompiendo esquemas subiendo lesbiana a mí con todo el jefe de lesbiana a decirle estas cabrón están dando duro está subiendo transsexual a esta cabrón le está metiendo duro el tipo está por eso es que yo digo que no se pueden dejar llevar por lo que ven el pana quizás él no tenía que decirle eso por eso yo dije él habla código él presentó esto lo han visto en todos lados en un live para el choli ah no este nosotros somos besties en el after party del choli pasa esto él habla código y él es una figura él es una máquina de crear contenido y mira después del choli todavía estamos hablando de esto el pana sabe todos los días sale algo diferente el pana sabe lo que está haciendo sabrá Dios si la chamaca esa los conoce o es una amiga privada que no quería salir en público nadie sabe no creo yo digo que es una fanática porque si fuera una amiga como que no se van a prestar para hacer eso él es un actor tiene que entender que Barbone es un actor de Hollywood venir a actuar o tú me vas a decir que Braspey no se va Braspey no se va a poner ah no yo no me voy a poner para que un japero me dé la cara en una movie es actor ya pero tú vas a actuar cuando estás en una película y ser rapero es actuar porque la mayoría de los raperos dicen yo te mato te disparo y ninguno tiene pistola pero es que tú estás en una fiesta porque tú vas a querer actuar en una fiesta porque es Barbone y tú sabes quién es Barbone el que hace lo que le ha dado el pana habla código y yo sé él sabe lo que él está haciendo y viene algo grande ya pero él no está actuando yo no sé el pana sabe lo que hace sigue rompiendo ya vieron que dijo que se va a dar un break en Puerto Rico a hacer su gira y después hace su su break si se lo da porque él cuando fue que hizo un álbum creo que fue el último tour que puso una canción como de retiro y nunca se retiró código por eso código es más hablando de eso él dice vamos a darle un break porque uno merece tiempo para uno mismo sabrá Dios que es lo que él está haciendo y él hasta puso en la canción decía algo como que se refería como si fuera a ser papá o algo él tiene su código el pana bueno pero para cambiar de tema hay algo que está muy triste lamentable y es algo que quise tomar en este tema y es sobre el lugar la L tú no estás muy familiarizada con él él es un flow ñengo él es flow calla él me acuerda mucho del cángel él frontó así como el cángel así cuando era chamaquito y él se ha destacado incluso que le hizo una tiradera al cángel que al cángel le dio su opinión pero no le tiró el pana ya está bien llegó un momento que él estaba en Puerto Rico sonando bien pero solo en Puerto Rico no hay chopar de parís él estuvo en Waterbury no hace mucho tampoco él está ahí está duro es de la nueva generación hay algo que está pasando y lo quise traer porque no solo a él le está pasando Farruko pasó Almighty todo el mundo está pasando por esto y es que el hombre de cierta manera cayó en una depresión donde se expresa es más vamos a ver el video y después hablamos sobre el tema chequesen esto corillo cabrón nadie creía en mí y para mí cabrón esto es algo en serio para mí era tan tan grande probarlo mal ¿sabes? demostrarle que yo si era que yo si podía que yo iba a hacer lo que decía que no podía y lo hice y después me di cuenta que no era cabrón que eso no tenía ningún sentimiento sentimental de valor escuro ¿te entiendes? es como que cabrón yo también los probé mal y todo y les demostré que yo soy mi hijo de puta y que yo tengo los cobres puestos para josear lo mío y llegar a donde yo quería llegar y cabrón lo voy a decir por siempre yo voy a ser súper grande quieran o no el que le guste vivir el que no también yo voy a ser súper grande cabrón ¿me entiendes? cabrón ay Dios bendito para que se me va a hacer llorar a mí el live antes de seguir hablando de este live para familiarizar el tema con él los temas de él son flow ñengo por eso es lo que hace el live un poco triste porque el pana es de flow que yo soy el grande porque ese género tampoco casi se escucha ahora mucho ahora se llama otro tipo de calle y él es el top calle para redactar la realidad de lo que está pasando en la calle entonces nadie va a esperar que un Lua en la L se sienta de esta manera el live lo pueden buscar el live es más largo él habla sobre ya yo lo quiero ver sus abuelos no están este la familia de él está allá afuera aquí en Estados Unidos él está solo en Puerto Rico no solo eso sino habla de que él tiene dinero con cojones y no sabe qué hacer con su dinero oh tú me dijiste que él tiene dinero y que el dinero no lo es todo mucha gente pues hay par de gente que ah pues mándame el dinero mándame esto yo lo he hablado casi siempre lo hemos hablado lo material importa es que es raro porque yo he visto algo que dicen ajá que el dinero yo digo que el dinero importa si uno tiene ya su familia por ejemplo él dice que él no tiene a nadie que él está solo en ese caso es como que el dinero no importa si aunque tenga la familia porque mira mira Farruko mira Farruko tiene toda su familia y él se metió para la iglesia en parte quizá es porque se quiere salir del género y es porque tú tienes que entender no porque la gente tiene que entender que el hacer dinero el tú tener 300 dólares o 400 dólares semanales solamente te cuesta trabajar 40 horas a la semana normal que todo el mundo está de esto estamos hablando de un cheque más o menos 400 o 500 dólares semanales 40 horas a la semana y los tiene pero gente que crea miles de dólares no trabajan 40 horas trabajan muchísimo más entonces ahí es donde entra el factor tengo dinero pero tengo 25 paris he visto entrevistas de muchos caperos que hablan sobre ah la gente nos ve que nosotros estamos viajando el mundo nosotros ni visitamos el mundo nosotros vamos para allá vamos estoy en bolivia no salgo del hotel salgo del hotel para el party y después vuelvo al hotel para que coger todo y para irme de vacaciones entonces nosotros los fanáticos vemos a esta gente ah diablo están visitando el mundo yo quiero hacer esto yo quiero viajar pero no saben lo que está pasando en el fondo no pero que yo digo que no es lo mismo tú te imaginas nosotros con mucha plata haciendo podcast por allá en Dubái uno estaría feliz sí pero eso es otra cosa eso no es el género de música estoy hablando de la música el hombre está bastante triste y es algo que ha caído All Mighty ya viste como se vio Farruko el mismo esto era el father cuando se retiró el mismo Lua está pasando por esto es que yo digo que porque no se dan un tiempo como que él se va con la familia el mismo John Z también habló de como él perdió a su pareja a sus hijos por metido en la música porque es un trabajo si tú te vas a admirar y dejas de sacar contenido el único que no saca contenido y sigue sonando lamentablemente es Bad Bunny eres talento nuevo ya estamos viendo a John Mico ya estamos viendo a Reinao el mismo lugar esos son chamaquitos que están tratando de subir ahora si tú mencionas un Eladio mencionas un Bad Bunny un Daddy Yankee ya esa gente saca un tema y ya todo el mundo sabe quién es esta gente están joseando para estar en ese nivel es diferente porque por ejemplo con Daddy Yankee que la esposa trabaja con él eso es diferente tú sabes tener ahí a tu esposa que está siempre contigo y en cambio ellos hay veces lo que tú dices van y dejan la familia y eso se daña y ejemplo y ejemplo perfecto para todo esto nosotros somos podcasteros nuevos si nosotros sacamos videos diarios un día dos días que no sacamos contenido ya donde está Kenny es lo mismo que le pasan a ellos ellos josean tanto y cuando están aquí y ven que perdieron tanto tiempo sin con la gente querida y digo ah diablo ahora sí puedo disfrutarme todo este dinero con con quién porque no tiene a nadie ya pero es diferente por esa carrera por eso pues estamos hablando de la carrera de Lua entonces estamos hablando de la música entonces la música pues eso es lo que tiende a pasar y no es con Lua le está hablando gente grande volvemos Farruko se retiró en el momento que sacó Pepa un hit que se fue mundial brutal aplauso a Farruko pero llega el momento que ya tú dices ya hablo otro tema más mundial pero siempre hacen lo mismo y después sacan una canción depresiva hablando y eso es lo que te digo y al principio tú decías ah no a mí no tú en general uno dice ah esta gente ah ya lo que es verdad lo que es verdad pero pasa ahora tú ves a Farruko ahora tú ves a Farruko compartiendo con sus hijos no que él dice que la última canción que le hice él dice que que él se siente mal que él no fue padre que él no estuvo nunca ahí entonces estamos viendo el mismo Pucho que no está en la cima Pucho anteriormente cuando estaba en ese en esos escalones subiendo también hizo un tema y también lo dijo como que uno piensa una cosa uno quiere algo y cuando está ahí ya lo he dicho por eso lo quise añadir porque esto es un podcast que siempre tratamos de motivar a la gente así que esto es para que veas que tener lo suficiente dinero no te hace a la persona más feliz si uno lo dice porque nosotros lo necesitamos yo pudiera decir a yo que me los mande a mí ah tú estás loco yo prefiero llorar en un bujati pero acuérdate no es tenerlo es ganártelo y cuando tú te lo ganas mira está la gente que se pega en la loto y en dos o tres días ya están bro ejemplo Shaquille O'Neal baloncerista cuando lo firmó la NBA lo firmó creo que fueron tres millones y el primer año estaba en bancarrota si le compró un cajo al país un cajo a todo el mundo pero la gente que es Osea Osea de verdad nos quedamos en NBA estamos hablando Lebron que gana o Steve Curry creo que son 205 millones en 5 años pero empieza la temporada el día de los padres están jugando el día de Santa Claus el 24 son uno de los mejores juegos de la NBA el 24 o el 25 uno de esos dos esos días los pierden pero tienen sus chavos pero cuando se acaba la temporada tienen su break sin contar ah te transferimos para allá para Toronto si tienes tu familia tienes que mudarla o te vas tú solo y no ves la familia ¿entiendes? son riesgos cuando tú ganas tu dinero mira el mismo Islomos uno de los millonarios más millonarios es muy difícil que una gente llegue hasta allá el pana lo dijo trabajo 84 horas a la semana los naps que cojo los cojo en mi oficina el pana no fue hasta poco que no tenía casa porque necesitaba todo el tiempo trabajando lo que les trato de decir es que más dinero tú tienes tú tienes que josear más para que ese dinero no se acabe ya porque cuando no tienes más dinero quieres más cosas el mantenimiento el mantenimiento si yo tengo ok para terminar esto tengo 200 mil pesos en el banco ahora mismo me los gané que yo tengo si yo trabajo mi full time normal de 500 dólares a la semana esos 200 mil se van a ir ¿entiendes? ahora si los tengo en medio año ya me quedan 50 nada pero es que depende porque hay gente que cuando coge mucho dinero lo único que quiere es comprar una mansión comprar lo mejor comprar el mejor carro a la final tú lo estás pagando si no lo estás pagando tú tienes que dar un montón de chavos por eso no pero si quitar lo material vamos a decir tú tienes 200 mil dólares una cantidad grande eso es 200 mil dólares en tu cuenta y estás trabajando en tu trabajo normal que ganas mil dólares como tú puedes acuérdate que tienes que pagar gente todas tus cosas como tú puedes hacer para que esos 200 mil dólares sigan aumentándose invirtiéndolo invirtiéndolo exacto ahí empieza todo ¿dónde los invierto? en esto pues ya tú tienes que meterle tiempo a tu trabajo y a tu inversión porque eso es lo que pero hay algo que dice que a la final hay una reencompensa exacto pero a veces no vale la pena cuando ves a gente sufriendo tanto porque tienes ah gané la recompensa ya no tengo que trabajar y al final la gente que quería disfrutar el dinero me quedan dos o tres y la gente como él se expresa que habla de su abuelo de su vuelta que ya no están entonces pues no sé anyway este ya para terminar eso este vamos a darle hasta ahí porque ya llevamos 28 minutos yo este podcast me va a dar las ganas de llorar en serio lo cortamos aquí y después hacemos el otro yo ya estoy bien estúpida voy a llorar en serio ay no este oye espero que le haya gustado este podcast suscríbesse dale like y comparte ¿cuáles son tus redes sociales? instagram rayita bajo valentv facebook valentino ahí me pueden encontrar como que en el inconforme en todos lados pero me pasó en kenny valentv recuerden siempre feliz nunca triste nos fuimos ella estoy llorando ay ay voy a llorar creo que salve Gracias por ver el video.